Hola, ¿qué tal estáis? BolilloCrab. Bueno, este es un vídeo muy breve, muy breve para deciros que a partir de ahora tendréis una lista de reproducciones en el canal donde encontraréis vídeos de 2 o 3 minutos máximo con cosas puntuales para que podáis consultarlas, tanto como qué hacer cuando se nos rompe el hilo, cómo llenar un bolillo, un montón de cositas, pero en breves vídeos. Y como éste también tiene que ser breve porque de eso se trata esta lista de reproducciones, espero que os gusten y os sean de utilidad estos vídeos.